¡Bajo de mi hermano, versículo de Miguel! Se llama... ¡Bésame mucho! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame mucho! Que tengo miedo a perderte, perderte después ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame mucho! Como si fuera esta noche, la última vez ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame mucho! Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí ¡Ay, bésame! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame mucho! Quédate con miedo a perderte, perderte después ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Y quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Gracias.